Hoy soy un gatito. He ido esta mañana todo el día haciendo mis gestiones y mis cosas por la calle así. Sí, literalmente voy así a veces por la vida. Y he dicho, pues voy a dejármela también para hacer el vídeo de hoy. ¡Miau, miau! Hola, mecha, ¿ves de menos? Yo sí es curioso este vídeo cuando lo he planteado porque creo que os va a interesar más como la parte previa que la parte en general o de peso del vídeo en sí. Es un poco raro, pero lo conseguiremos juntas. Primero de todo, y antes de que se me olvide, y antes de que pase un día más, porque esto ya sabéis que cuando se acaba el stock, se acaba. Os muestro una cosa que os puede salir gratis. Os estoy hablando de Clarins. Yo el otro día vi en su página que estaban repartiendo muestras gratis, pero creo que tienes que ser cliente porque a mí me cogieron el DNI. Yo quería hacer un poco el gatito malo, irme a una druni, que me lo dieran, irme a otra que no fuese la misma, que me lo dieran, que malotes oye. Pero vi que no porque ya desde la primera druni me cogieron el DNI y era como, no puedes hacer tantas trampis en la vida. Pero bueno, está bien porque son cuatro muestras en total. Os voy a dejar en mi Instagram, en Stories, os voy a poner por allí la imagen para que os las den. Porque no sé si podéis ir y decir, hola, mira, que venía buscando las muestras de Clarins que ahora le dais gratuitamente. Yo no lo hice así. Yo llegué, les enseñé la foto que tenía, en la que pone que si enseñas esa invitación te van a dar las muestras y demás. Y entonces me las han dado de verdad que muy educadamente. Así que se trata de todo esto. Por una parte, es la especie de nuevo producto que es el Lip Oil Balm. Ya sabéis que a mí esto últimamente me está encantando, los Lip Oils. Los estoy utilizando con muchísimas ganas. Y esta tarjetita simplemente es la que os viene como el aplicador por separado y luego tres tonos de como este nuevo producto, que está hecho además a base de aceites de plantas. Un trío de aceites de plantas. Así que está muy bien. Esta es la imagen real del producto, si os lo compras, si lo tenéis. Y los tonos que nos vienen son el 01 Pell Pink, el 02 Pitaya y el tono 06 Fick. Entonces, bueno, esto es una de las cuatro. La otra sería esta de aquí. Es que ni la he abierto. Pero tenía muchas ganas de enseñaroslo porque si conseguís esto gracias a mí, pues yo estaré contento. Mirad, viene esta muestrecita de aquí. Sé que son pequeñitas, pero todo es como para probar. Ya sabéis que con esto no tenemos para que tengamos mucha sensación de cambio en la piel o de que nos esté funcionando. Pero bueno, a caballo regalado, ya sabéis. Entonces esto, en concreto es la Lotion Tonic Apaisán. Shooting Tonic Lotion, que vienen en 10 mililitros cada una de ellas. Esta 10, esta otra también 10. Que esta es la Hydra Essentials con HA y ceramides. Así que lleva ácido hialurónico, entiendo. Doble, doble ácido hialurónico porque es HA2. Bueno, 2 al cuadrado. Así que esta sería la otra muestrecita. Y por último, esta, que es la leche limpiadora. La Milk Velvet Cleansing Milk para todo tipo de pieles. Y también 10 mililitros. Así que oye, estos 30 mililitros de productos regalados. Más, las pruebas de estos 3 labiales. Me parece como muy bien, muy chuli. Y que de vez en cuando esto lo haga las empresas para que probemos productos nuevos. Me parece genial. Así que bueno, acercaros a vuestro drone más cercano. Enseñarles la imagen que como os digo, aquí no os la puedo poner. Pero os la pongo en mis stories de Instagram. Así que ya sabéis que me tenéis que seguir por allí. Estoy como muy ruborizado hoy, ¿no? Y de verdad que espero que las consigáis. Si las conseguís, me encantaría de verdad que les hicieseis una foto y que me etiquetaseis en Instagram para que yo os pudiera resubir. Para que así la gente vea que este canal sirve para algo más que para daros hype y ansiedad de comprar productos y cosas. Cosas en general. Una vez hemos hablado de esto, lo siguiente que quiero contaros es una actualización sobre este producto. Me lo visteis probando el otro día en Probando Cositas Nuevas y Primeras Impresiones. Y os tengo que decir que he visto a otras compañeras y este producto no está bien. Chicas, no está bien. Quiero enseñaroslo porque yo me vi ese vídeo. Y no pongo la mano lo suficientemente bien como para que veáis lo que hay aquí. Porque ¿sabéis lo que veo? Yo aquí veo como si estuviese viendo con un microscopio y hubiesen como mil componentes y mil sustancias. Entonces voy a intentar enfocarlo hoy un poco mejor. Lo que pasa es que está el líquido. A ver si se queda quieto parado. Pero ¿podéis verlo? Mira, si es que hasta se separa mientras va cayendo. ¿Verdad que yo no estoy loco? Mira como se está craqueando además. Y la pregunta es sencilla. ¿Os pondríais esto en la cara? Porque yo no. Entonces, claro, si esto me hubiese pasado cuando me llegó el pedido. ¿Dónde están mis toallitas? Porque me está hasta picando la mano ya. Si esto me hubiese pasado cuando me llegó el pedido. No habría problema porque yo les adjunto una foto. Les digo que creo que esto no es normal. Porque de verdad creo que no lo es. Y seguramente o me lo hubiesen reembolsado. O me hubiesen dicho que me enviaban algún otro descuento. O lo que fuese. Antes de quedármelo. Pero ¿qué pasa? Que aquí el Tito Jake. Como recibe las cosas y las prueba cuatro meses más tarde. Pues probablemente ahora eso ya no cabe. Dentro de las quejas que yo pueda hacer. Entonces, nada. Un producto que de verdad va a la basura. ¿No querías el clútering de ese? Pues mira. Esto. Es que además. Algo es que estaba claro que con esta liquidez. Algo no iba bien. Y lo he visto en compañeras. Me puse a ver vídeos en YouTube. Poniendo directamente. Catrice Clean ID. Todo. Catrice Clean ID. 24 Hiper Hydro. O sea. Lo mismo. Lo mismo. La misma base. Y creo que cogía un vídeo. Un vídeo de una chica rusa. O bueno. De por ahí. Que no la entendía yo muy bien. Y la cosa es que. Se ponía directamente como la base aquí. Y era como limpia. Sin microbios. Sin microorganismos. Como una base de toda la vida. Entonces. Eso. No está bien. Así que tened cuidado cuando probéis cosas. Porque si le veis ese aspecto. Algo no funciona. Chiquis. Y lo último que os enseño antes de empezar el vídeo como tal. Es que he destrozado un bronceador. Y me duele en el alma. Es el bronceador que llevo hoy. Me encanta. Me gusta mucho el tono que tiene. Como pigmenta. Es una pasada. Pigmenta muchísimo. Con poco que cojas. Problemita. Me encantaría meteros una música dramática. Pero seguramente YouTube me censuraría el vídeo. Me lo desmonetizaría. Y yo estaría triste. Lo que queda de día y de noche. Así que no la voy a poner. Pero estáis viendo que se me ha ido al suelo. Y hacía mucho tiempo que no se me rompía un producto así. Ahora lo bueno. Vale 1,50. Eso es lo bueno. Y lo bueno buenísimo es que vale 1,50. Con el efecto que da. Creo que os lo probé cuando me lo compré. Y lo había dejado pasar por alto. Porque ya lo tenía como apartado de. Ya lo has probado y es suficiente. Esta luz que pasa. ¿Y por qué hago hoy este vídeo? ¿Y por qué he encontrado esto? ¿Y por qué os estoy contando estas cosas? Pues porque estoy de limpieza. Limpieza barra organización. Últimamente en casa. ¿Por qué? Pues porque el siguiente vídeo que vais a ver a este. Si no me fallan los timings. Y si no pasa algo mejor que me hace colar el vídeo. Sería mañana sábado ver el vídeo de mis polvos de maquillaje. O mi colección entera de polvos de maquillaje. Tanto algunos locos como incluso algunos de alta gama. Entonces ¿qué pasa? Que estoy buscando y rebuscando por toda mi casa. Porque no me quedo muy satisfecho. Cuando os hablo por aquí por vídeos. Y os digo que estoy utilizando productos. Y que creo estar enseñándoslo todo. Pero que seguramente por casa tengo algunas otras cosas. Entonces es ahí cuando he querido reclutar. Y me han salido más polvos. Que lo que tengo debajo de la cama. Porque además he encontrado un montón de polvos. Un montón de coloretes. Que yo pensaba que no tenía tantos. De verdad. Pensaba que no tenía tantos. Pero es que desde que le he cogido gusto. La compra ha sido sin parar. Y ha sido un producto más. Pero lo bueno de todo esto. Es que os voy a poder enseñar más productos. De lo que he hecho hasta ahora. Porque os doy contar algo. No lo volveré a hacer hasta dentro de un tiempo. Pero vídeos atrás os he enseñado mi colección. Tanto de primers como de bases de maquillaje. Como de correctores. Y correctores me han aparecido como 10 o 20 más. Y recuerdo literalmente que en el inicio de ese vídeo os decía. Os voy a enseñar todos mis correctores. Y no tengo muchos eh. Porque claro no tengo tantos como bases. Y es cierto. No tengo tantos como bases. Pero me han aparecido 20 o 30 más literalmente. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. Hoy no vamos a hablar de maquillaje. Y lo siento pero el vídeo de hoy va a ser cortito. Más que nada porque sé que el de mañana va a ser muy extenso. Esto ya os lo aseguro. Y porque venimos de uno que era de 40 minutos. Entonces ya os dije que íbamos a hacer un poco de vaivén. Para no agobiar. Porque sé que hay gente aquí que adoráis mucho esos vídeos tan largos. Pero sé que otra gente viene más pim pam. Y hay que intentar pues dar el brazo de torcer a todos. Entonces en esta cajita tan mona que me llegó el otro día. De Glossy Box. Como estoy de limpieza y de organización. He metido lo que os voy a enseñar hoy. Que son toda mi colección de colonias y perfumes. En miniatura. Es una de las cosas que más me gusta. Bueno es que cuando digo esto lo digo tanto que está perdiendo valor. Pero me encanta coleccionar cosas. Eso ya lo sabéis. Y me encanta coleccionar cosas pequeñitas. Me encanta todo lo miniatura. Me gusta muchísimo. Y me he dado cuenta de que tengo una colección dentro de lo que cabe bastante amplia. Teniendo en cuenta de que es un producto como difícil de conseguir. Porque pocas veces puedes como comprar o hacerte con miniaturas que tengan el diseño del producto original. Obviamente los sprays estos que son así cilíndricos súper pequeñitos. Tengo a rebosar. O sea eso no os lo voy a enseñar. Porque es que es como muy feo. No tiene ningún diseño. Y tengo una caja así llena de esos perfumes. Es decir yo cada día que salgo me pongo perfume en mi mismo. Y me cojo uno de esos botecitos y lo llevo en el bolsillo para reaplicar. No sé que aroma me estoy poniendo durante el día en el cuerpo. Es todo como un poco sorpresa. Surprise smell. Entonces hoy os voy a enseñar esto que va a pasar todo muy rapidito. Porque en realidad me encantaría que los olierais. Pero ya sabéis que por aquí no hay manera. Que inventen ya algo por favor. Y esto me ha dado una idea de como soy tan coleccionista. Obviamente os quiero enseñar mis perfumes. Al final creo que sí que lo voy a acabar haciendo. Porque además puedo enseñaros como mis perfumes favoritos masculinos. Y mis perfumes favoritos femeninos. Tengo como de los dos supuestos géneros. Y también he encontrado un concepto de vídeo que os puede gustar mucho. Que esto me deja a mí en un papel muy malo. Porque sería, no sé cómo titularlo. En plan, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué se te ha ido tanto la olla? ¿O cuál es tu enfermedad? Cuéntanoslas. Uno de esos tres títulos va a ser el título de ese vídeo. ¿Qué? Si os gustaría verlo. Si queréis que comparta con vosotras mi enfermedad. Ponédmelo por aquí abajo. Pero sería enseñándoos colecciones multiplicadas. Ya sabéis que a veces me compro. Si me gusta un producto me compro dos. Por ejemplo, si ir más lejos. Este bronzador. Tengo dos. Este que se me ha roto pobrecito. Pero no me da tanta pena. Porque tengo otro. Ya que me gustó mucho. Comprado y guardado ahí. Para no tocar. Igual lo he hecho con algunas paletas de correctores de Catrice. Con algunos productos como más así insólitos. Que sé que pueden estar descatalogados. En menos de un mes. Y que prefiero hacerme como repuesto. Para cuando los pierda. ¿Me hace falta hacer eso? No. Porque tengo tanto maquillaje. Que realmente no me hace falta tener cuatro productos del mismo. Pero mi mente funciona así. Y cree que así me va a sentar mejor ese producto. No sé lo que cree. Porque si lo supiese no estaría tan loquito. Pero sí que es cierto que hay algunos productos que no me compro una unidad. O dos. O tres. Sino diez. Doce. Y creo que podría llegaros a decir que veinte unidades del mismo producto. Antes que los descatalogen. Y creo que puedo llegar a hacer una lista top ten. De los diez productos que tengo multiplicados excesivamente. Así que bueno. Creo que os lo voy a hacer. Porque es que además como estoy ordenando cosas. Pues me han aparecido colecciones así multiplicadas. Estas que yo no sabía que tenía. Escondidas. Como tesoros. Son mis tesoritos. Son mis tesoritos. Que al final voy encontrando. Bueno. No me voy más por las ramas. Vamos a por la colección esta. Que os la voy enseñando como de uno o no. Porque me parecen como muy monos. Y os voy a acercar mucho. Y os lo voy a alejar. Para que veáis que pequeñitos se vuelven. Por cierto. Hoy llevo una base de maquillaje de Dior. Que sí que me ha gustado mucho. Y que de verdad va acorde con este vídeo. Porque la cantidad de perfume que tenía esa base. Me ha hecho hasta que me mareé. De verdad. Que tenía un perfume que va perfecto. Porque como el vídeo va un poco de perfumes. De verdad. Pero no me la compraría de nuevo. Madre mía. Me echaba para atrás el olor. Venga. Vamos a por ellos. Empezamos por Ariana Grande. La verdad es que algunos perfumes no sé ni cómo se llaman. Porque claro. Si me das el diseño. Pero no me das el nombre. Pero bueno. Son fáciles de buscar. Fijaos. Qué cosita. Tan miniatura. De Ariana Grande tengo dos. Tengo este. Y también tengo este de aquí. Es cierto que estos perfumes. Dentro de que obviamente. Llevan dentro el liquidito. No los suelo utilizar. ¿Vale? Los huelo la primera vez que me llegan. Pero ya no los toco más. Porque quiero tenerlos ahí como. Para siempre. ¿Qué pasa? Que lo podría vaciar. Y podría echarles agua. Porque en el caso de este por ejemplo. Que el bote es lila. Nadie lo sabría. Pero en el caso de este. Que el bote es transparente. Pero el interior es con colorante. Para el que veamos ahí la manzanita. Roja. Pues luego no solo tengo que echarle agua. Sino tengo que echarle colorante. Y ya fui hace poco en estos vídeos. Químico. Así que quiero que pase un poquito más de tiempo. Porque me traumó ese vídeo. Así que bueno. Tengo también este de aquí. Tengo de Lancome. Este. Que de estos de Lancome además. Tengo tres. No sé por qué. Este por ejemplo. Este que está dentro de la cajita. Y este. En realidad son la misma versión. Entiendo. A no ser de que el de la cajita sea diferente. Dejadme comprobarlo. No. Es exactamente el mismo también. Pero sí que es cierto que. Creo que soy conocedor. De que Lancome ya tiene diferentes versiones. De esta misma versión original. Este de Fame. Que me parece una maravilla. Porque dices. Bueno. Esto en pequeño. No lo harán como diseño pequeñito. De Fame por cierto. También han sacado como dos o tres perfumes. O sea. Dos o tres ediciones diferentes. Y yo las huelo. Y me huelen muy igual. O sea. Sí. Tendrán alguna nota. O algo un poco diferente. Pero hay perfumes que al final. Deben cambiar como muy poco. Para seguir vendiendo. Y decir. Bueno. A ver si no tengo el nuevo. El viejo. El otro. ¿Sabes? Después también tengo estos. Hay algunos que no los conozco. Que serían por ejemplo. Estos tres. Que aprovecho para enseñaroslos igual. Y por si os interesa. Pues entre otras cosas. Este tipo de colonias y perfumes. Me salen en calendarios de adviento. Sobre todo. En cajas de suscripción. Alguna cosita también ha aparecido. Creo que alguno de estos. Dos o tres. Deben ser de caja de suscripción. Y sobre todo. Que es lo que más ilusión me hace. Es cuando. Look Fantastic por ejemplo. Saca cajas. De perfumes en miniatura. Mira por ejemplo. Es el caso de. Todos estos. Que vienen siendo. Este de Armani. Este de Armani. Creo que este de Mont Blanc. Valentino. Estos de aquí. Son unos perfumes. Que yo me compré. En una cajita de Look Fantastic. ¿Veis? Armani Coach. Que es. Dedicada a perfumes. Entonces tú te la compras. En esa cajita. Te llegan cuatro o cinco muestras pequeñitas. No todas. Son en versión. Perfume en miniatura. Algunos son los típicos. Botes cilíndricos. Sin ningún tipo de diseño. Pero otros sí que lo son. Son el mismo diseño. Pero en mini. ¿Veis este sí? De Giorgio Armani. Entonces también te entra. Una especie de código. Que cuando tú decides. Cuál de esas miniaturas te ha gustado más. Por el aroma. Te puedes comprar la versión original. La versión grande. Que es lo que me pasó a mí con este. ¿Vale? De estos que os he enseñado. El que más me gustó. Fue este finalmente. De Yves Saint Laurent. Entonces este es el chiquitito. Y yo me compré la versión en grande. Que me la enviaron. Y me restaron. Lo que me había costado la caja. Si te cuesta lo mismo perfecto. Si te cuesta algo más. Pues te hacen el descuento. De lo que te ha costado la caja. Que eso. Es lo divertido. Así que bueno. Tengo a papá. Y a bebito. Y sí. Son como muy monos los dos. Me encantan. Me encanta mucho esto. Estas cosas me dan la vida. Tengo esta cosita también de aquí. De Yves Saint Laurent. Valentino. Solo que veis. Esta es una de las cosas que no me gustan. Que es de Valentino. Pero no pone Valentino por ninguna parte. Entonces este me suena. O me quiere sonar. Como que no es el mismo en formato bebé. Sino que es lo que han podido hacer. Este pasa lo mismo. Con Montblanc. Simplemente el logo. Pero sin ningún tipo de nombre. En la caja sí. Pero luego ahí no. Y acabo con Víctor Wolf. Ralph Lauren. Y este que es una monada. Que es el de Toast. Es uno de los más bonitos que tengo. Yo creo que así como bonitos. Bonitos. De que son muy bonitos. Me quedaría con estos tres. Estoy padeciendo porque no se me caigan. Porque ya sabéis de qué va este canal. Va de contenido de maquillaje. Pero también de caídas diversas. Tendría siempre que guardarme. Esa escena en la que se me cae algo. Y al final de año. Haceros un vídeo de tomas falsas. Porque en un rato nos reiríamos. Yo ya estoy acostumbrado. Pero me gusta que lo paséis bien hasta con mi degracias. Pues nada. Aquí estarían mi top tres de los más bonitos que tengo. Que serían estos de aquí. Y seguiré haciendo colección. Todos los que me lleguen. Pues ahora que les he puesto. Y les he adjudicado una caja. Pues los voy a meter todos aquí. Para que queden más guardaditos. La verdad es que estoy sintiendo muchísima satisfacción. Con el momento de ordenar. Sí queda pereza. Y llevo tres días que no puedo ni dormir en la cama. Porque duermo entre bases de maquillaje. Coloretes de iluminadores. Pero soy feliz del proceso. Y me está quedando muy bonito. Y si algún día acabo. Algún día. Si algún día acabo. Os haré un vídeo. De cómo ha quedado mi estantería. ¿Vale? Bueno mi estantería no. Porque es un armario. Mi armario. Mi cajonera. Porque estoy intentando hacer esto muy rápido. Lo estoy viendo. Estoy mirando para allá. Porque cuando miro para allá. Sabéis que allí tengo toda la zona skin care. Que es mi despacho que da con la puerta del vestidor. En el vestidor yo tengo una cajonera. Que en principio la ordené. No sé si os acordáis. Vídeos atrás. Bueno muchos vídeos atrás. Yo creo que no sé si fue el verano pasado. O aproveché las vacaciones de navidad para hacerlo. Pero ordené todo mi skin care. Y lo metí en un cajón. Y el cajón ahora mismo está haciendo así. Y la tabla se está saliendo por detrás. O sea. Veríais esto. Que mal lo estoy haciendo. Es que muy complicado explicarlo. En plan. Si la tabla es así. ¿Vale? Está haciendo así. Y aquí. En este espacio en huevo que veis. Estoy viendo cajas. De cosas de skin care. Entonces me está pidiendo auxilio. Entonces voy a encontrarlo. Estoy intentando guardar. Y ordenar muy rápido. Todo mi maquillaje. Para meterlo en ese cajonero. Vaciar eso. Y ponerlo todo encima de la cama. Para que la tabla no se siga doblando y partiendo. Y volver a ordenarlo. Y quitar cosas. Y hacer que no pese tanto. Y lo otro. Pues no sé. Me lo beberé. Porque ya no me quedan más sitios de la casa donde guardar. Estoy pensando en empezar a sacar rayolas del suelo. Como si fuese una caja fuerte. Y en vez de meter billetes. Meter skin care. Así soy yo. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya parecido. Como mínimo. Un poco insólito. Diferente. Y que por lo menos. Te lo hayas pasado bien. Y hayamos pasado un ratito entretenido. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta. Y compártelo. Con toda la gente que les pueda gustar. Interesar y entretener este tipo de contenido. Este vídeo creo que es más importante. Que les envíes a tu gente. Más que ninguno. Porque como tenemos el tema. Que os he comentado de todo esto de Clarins. Ah que por cierto. No os he dicho. Que a todo esto me lo he metido en esta bolsita tan mona. Con el logo de Clarins ahí. Bordadito. No. Estampadito. Pero bueno. Ahí está bien. Entonces en el inicio de este vídeo. Os comento todo esto de Clarins. Cómo se consigue de mal. Así que. Si tenéis a gente que queréis que se haga con esto. Enviarles este vídeo explicativo. Para que lo vean. A lo mejor se suscriban. Y también le den like a este vídeo. Y ya está. Como os decía. Si eres nueva. Suscríbete al canal. Si no lo estás. Porque que locura. Si ya no estarlo. Y activa esta camarita. Para que te avise. Siempre que subo vídeo. Este es el tipo de contenido que hago. Hoy. Ha sido un poco rándome. El tema de enseñaros colecciones. Aunque de vez en cuando. Me gusta enseñaros algo. Más de mi vida. Más allá. De todos mis productos de skin care. De todos mis calendarios de adviento. Y todas mis cajas de suscripción. Y mira. Así vemos algo también. Un poco rándome y diferente. Si tú eres coleccionista de algo. Me encantaría saberlo por aquí abajo. No vale el maquillaje y el skin care. Porque si estáis aquí. Comprendo que ya sois coleccionistas de eso. Ya lo sé. Hagamos ver de que no es un problema. Y que todo es normal. Yo me sentiré mejor. Pero si tienes alguna colección. O algo random. Que quieras compartir conmigo. Y con nosotros. Porque me consta de que algunas de vosotras. Os leéis los comentarios de otras. Y como me gusta eso. Que la comunidad esté activa. Y que no solo nos queramos mutuamente. Sino también entre vosotras. Lo amo y adoro. Amor. Viva el amor. Viva la diversidad. Viva todo. Así que te espero por aquí abajo. Para leer tu comentario. Y muchas gracias por haber visto un vídeo. De inicio a fin. Aunque esta vez sea cortito. Nos vemos mañana. En un nuevo vídeo. Porque durante todo este mes de agosto. Aunque me arrepienta o no. Hay vídeo diario. Así que nos vemos entonces. See you soon.